¿Cómo está usted? Muy agradecido por haberme acogido en estos momentos. Bien, bien. Presentamos al padre. Buenas tardes, padre. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Me gustaría que se presente, que nos diga su nombre completo, por favor. Bueno, mi nombre es Fray Manuel de la Cruz Lazarte. Yo dependo directamente de la custodia y vocaciones también que se han conseguido de distintas provincias que yo ando recorriendo. Bueno, realmente estamos... ¿A qué orden pertenece usted? A los franciscanos. Ahora estoy hospedado porque yo llegué ayer de Jujuy, tengo 7 provincias, que ya va a ser como cerca de 40 años. Ando, digamos, en el sentido de la pastoral, andamos haciendo conocer lo que es la realidad que vivimos allí, en Tierra Santa, Oriente Medio. Trabajamos para el bien de la humanidad en esos lugares. Y ahora que estuvo el Santo Padre argentino, que también lo conozco porque estuvo a almorzar en nuestra delegación, que está en la calle Bartolomé Mitre, 3461, capital federal. Esa delegación depende directamente de Jerusalén. Jerusalén es la ciudad madre, digamos, de las tres religiones monoteístas, que son los cristianos, los hebreos y los musulmanes. ¿Y cuál es su misión específica hoy en Tucumán? Por eso, yo he llegado acá ayer, y bueno, hoy ya comienzo así buscando la forma de llegar a los medios, porque los medios son, digamos, el puente más inmediato para que la gente conozca nuestra misión en el mundo. Los franciscanos estamos en todo el mundo. Tenemos existencia de ocho siglos, y después los jóvenes también se entusiasman y siguen las huellas de San Francisco de Asís, y como lo seguí yo, apenas teniendo 15 años. Ahora ya tengo mis años, y estamos realmente trabajando con esta misión. Eso fue legado por el Papa, los Papas ya sucesivamente, ahora los franciscanos, en medio de toda esa turbulencia que hay en los países árabes, estamos allí porque hay cristianos. No solamente porque sean cristianos, sino sin ver raza, ni, digamos, ni credo, estamos con el corazón abierto como quiere Cristo y como lo quiere el Papa, su sucesor de Cristo. Y bueno, esta misión se concreta haciéndoles conocer, vale decir, mentalizar y concientizar a los cristianos que esa misión está, no solamente somos de 34 nacionalidades, y los argentinos realmente para nosotros es un gran orgullo en el sentido de la fe, en el sentido de, como nos lo dice el Papa, que tenemos que ser abiertos a todo el mundo. Bien, claro. Yo le agradezco muchísimo que haya venido para nosotros y que haya compartido esto. ¿Usted hasta cuándo se queda? En dos palabras. Yo me quedo hasta el día 8. Bien. Sí, Dios me dio. Ya seguimos conversando con usted. Bien, vamos para el informe. Vamos a presentar ahora el informe sobre los candidatos a legisladores que están surgiendo en la provincia. Los candidatos a legisladores son Bueno, estos son los nombres que están mencionándose o que ya se están definiendo prácticamente para legisladores en la provincia. Vamos a presentar ahora el informe sobre los candidatos a legisladores en la provincia. Vamos a presentar una pausa y ya volvemos.